Que el pequeño Emerson, conocido como el ángel del escenario, es un jovencito de 11 años, que tiene sueños y lucha por ellos. Emerson Yashach es un niño de 11 años, un sueño es ser una estrella del folclor. Vive en Puente Piedra y canta desde los 6 años. A pesar de que su familia es de condición humilde, es consciente de que con mucho esfuerzo logrará ser, como Dani Mendoza, su artista favorito. ¿Por qué quieres ser cantante? En primer lugar porque me gusta y quiero apoyar a mi familia. ¿Cuál es tu mayor sueño? Que el escenario esté lleno y que canten mis canciones y que digan mi nombre. Emerson es muy querido por sus vecinos. Cursa el primer año de secundaria. Su madre, Elsa Fabián, se encarga de cuidar a sus tres hermanos menores, mientras que su esposo trabaja como autotaxista en un mercado de la zona. Quisiera que me apoye con cocina, colchones también. Mi hijito me gustaría que sea artista. Su profesor me dice que él tiene talento y tiene que salir así, salir me dice, pero a veces económicamente yo no puedo apoyar mucho. Para que salga tiene que pagarlo, así no es el motivo, pero él no se va a irse, que se quede apartadamente. Emerson, conocido como el ángel del escenario, recibió el apoyo que tanto necesita. A nombre de la Municipalidad de Puente Piedra y del ingeniero Esteban Monzón, me complace en anunciar la entrega de dos colchones y una cocina. Emerson, para mí es un gran honor que tú seas la figura estelar de este gran espectáculo que inicia la Feria Gastronómica aquí en la Matalina Campestre. Vas a tener un marco musical, incluso vas a grabar en nuestra sala de grabaciones. Gracias al canal de Panamericana por apoyarme y un beso para todos mis fans de salida de Emerson con amor. Este chiquito sí que se las trae, un beso enorme, miles de bendiciones para esta familia y para ese niño que desde tan pequeñito tiene las cosas claras. Luchador, además se presenta este domingo en este festival gastronómico en Puente Piedra, en el local de La Matalina. Así que vayan a verlo, vayan a verlo, además va a grabar su primer CD. Y bien, creo que los sueños tienen que tener el sustento y la solidaridad real de personas que pueden ayudar a que este muchacho...